¿Cuáles son los espacios de participación? Excelente, estos espacios de participación donde nos invitan y nos convocan son excelentes porque vienen desde la juventud, desde los espacios escolares, desde la educación que es donde se tiene que empezar a desarrollar la política como parte de la vida cotidiana. Así que agradecidos de este espacio, con ganas de ver a los jóvenes, de invitarlos a participar y por supuesto invitarlos a celebrar la democracia el 30 de julio. Ese temor que tengan en ir a votar, creo que a partir de hoy va a ir desapareciendo porque estos espacios a ellos los fortalece para poder entender de qué se trata la política y que la política se trata con la participación cotidiana. No, no, bien, por momentos sí, podemos decir que hubo un debate intenso, claro, oportuno y bueno, como todo por momentos queda en una línea y de vuelta se volvió a retomar ese entusiasmo y bueno, comenzamos a entender también que los partidos políticos tenemos muchas cuestiones en común a trabajar, que es lo más importante y a unar criterio y creo que hubo un compromiso de participación de manera conjunta, gane quien gane, totalmente. Respetuosos, una atención de primera, el recibimiento, digamos que hubo una previa, una previa donde se nos invitó a un espacio diferente, tuvimos una invitación especial con café, recibimiento, la verdad, excelente, mucho que aprender de ellos. Sí, vamos a seguir participando en los debates y vamos a seguir invitando a la comunidad también que nos convoquen a participar, donde nos llamen ahí estaremos. Esa es nuestra función, escuchar, conocer y transformar todo eso en propuestas de desarrollo.